El hombre con muchos espíritus malos. Esta historia la podemos ver en Marcos 5, del 1 al 20. Yeshua y sus tal Medim cruzaron el lago de Galil y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Yeshua bajaba de la barca, el hombre salía del cementerio y al ver a Yeshua a lo lejos, corrió y se puso de rodillas delante de él. Yeshua ordenó al espíritu malo. Espíritu malo, sal de este hombre. Entonces, el espíritu malo le contestó a gritos. Que tengo que ver contigo, Yeshua, ven Elohim Altísimo, hijo del Elohim Altísimo, no me hagas sufrir. Por Hashem, te pido que no me hagas sufrir. Yeshua le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo ejército porque somos muchos, muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina, cerca de donde estaban, había unos dos mil cerdos comiendo. Entonces, los malos espíritus le rogaron a Yeshua, ¡Déjanos entrar en esos cerdos! Yeshua les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo que había sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Yeshua, vieron al hombre que estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Yeshua había sanado a aquel hombre, empezaron a contárselo a todo el mundo. Pero la gente le pidió a Yeshua que se fuera a otro lugar. Cuando Yeshua estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él. Pero Yeshua le dijo, Vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Adonai ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decapolis contaba lo que Yeshua había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!